Jefferson Farfán desmiente a Melissa Klug con chats reveladores tras denuncia. Ya que sus hijos le reclaman las acciones de su padre como falta de amor y falta de tiempo. Jefferson Farfán rechaza las acusaciones de Melissa Klug, quien lo denunció por su puesto de tratos y conozco a su hijo. Según Melissa, Farfán regañó y dejó solo a su hijo durante una visita no planificada, causándole un daño emocional. Sin embargo, Farfán desmintió la versión de los hechos a través de su Instagram, mostrando conversaciones donde aclara que su hijo le avisó previamente de la visita. Asegura que nunca evitó el encuentro ni dejó al menor solo, ofreciendo incluso organizar un corte de cabello con su peluquero. Farfán cerró su defensa citando un refrán dejando entrever que Melissa es una mentirosa. ¿Qué opina sobre estas discusiones?